Queridos hermanos, una de las cualidades más extrañas, pero más bellas del amor aparece por dos veces en este Evangelio. Es del capítulo noveno de San Mateo. Esa cualidad, repito, extraña, pero tan necesaria y tan bella, es que el amor se deja interrumpir. Observemos cómo aparece esto en la persona de Cristo. Mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo, mientras Jesús hablaba. Él estaba en su predicación y le interrumpieron. Le interrumpió a este hombre un principal, un personaje, lo llaman aquí. Y este hombre corta la predicación de Cristo, interrumpe a Cristo, y Cristo se deja interrumpir. El amor se deja interrumpir. Lo mismo encontramos después. Cuando este hombre le presenta su dolor, porque su niña acaba de morir, Jesús corta la predicación y cambia de rumbo. Entonces, dice el texto, Jesús lo siguió con sus discípulos. Pero ahí lo vuelven a interrumpir. Una mujer que sufría flujos de sangre se acerca, le toca el borde del manto. Alguien podría decir, esa no es una interrupción. Jesús hubiera podido seguir simplemente. Pero es que Él quiere que la obra del amor en esa mujer sea más perfecta y no se quede solamente en una curación. Porque Cristo no quiere ser solamente un terapeuta, un curandero. Jesús, Jesús quiere un encuentro personal. De manera que se detiene, dice aquí, se volvió. Le da un tiempo, le da una mirada, le da un consuelo. Pero todavía hay algo más profundo. La llama hija. La adopta. Le está diciendo el Señor. No estás sola. No estás sola en el mundo. No estás sola con tu dolor. Cristo no utiliza mucho la expresión hijo o la expresión hija. Si no me falla la memoria, este es el único lugar en que le habla así a una mujer para decirle hija. A los apóstoles en la última cena les dijo hijos. Incluso con una palabra más cariñosa. Les dijo en la última cena hijitos o niños. Esas ternuras de Cristo, cuando uno las medita producen impacto en el corazón. Así que Jesús se deja interrumpir. Se dejó interrumpir en su discurso. Se dejó interrumpir en su misión. El amor se deja interrumpir. ¿Qué significa esta frase que ya es llamativa? El amor se deja interrumpir significa significa dos o tres cosas, todas muy hermosas. que el amor se deja interrumpir. Que el amor se deja interrumpir quiere decir que yo no pongo por delante mi plan. Seguramente Jesús tenía bien pensada su predicación. Y qué lujo de predicación y de predicador. Pero está bien mi predicación, pero ahora hay una urgencia. Mi plan no va primero. Dejarse interrumpir es una especial docilidad al Espíritu Santo. Es una especial capacidad de posponerse. Una capacidad especial de darle el señorío a aquel que es Señor y dador de vida. Es decir, al Espíritu Santo, al Espíritu del amor. Dejarse interrumpir entonces es un acto de humildad y es un acto de docilidad. Dejarse interrumpir también significa que aquello que es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a sí mismo, se hace realidad en nosotros. No se queda como una declaración de formas, sino que se hace realidad en nosotros. ¿De quién se deja interrumpir Cristo? Del necesitado. De aquel que está sufriendo. Cristo rompe su agenda y de esa manera rompe barreras. El amor rompe barreras. Hay un pasaje que tiene un parecido con lo que sucede en este Evangelio que es el de aquel centurión que tiene en casa un criado que sufre mucho y apenas Jesús oye que alguien sufre mucho como si fuera un reflejo. Dice, voy yo a curarlo. El corazón de Cristo obra como el reflejo donde encuentra un sufrimiento. Téngase en cuenta que el centurión era un pagano. Era un invasor. Era un incircunciso. No estaba en el régimen de la alianza porque la alianza pues es la alianza con Abraham, con Moisés. Pero para Cristo hay algo más fuerte que la alianza de Moisés. Cristo ha sellado alianza con el dolor humano. Cristo ha amarrado su camino, su vida. Podríamos decir ha amarrado su suerte al dolor. Es lo que encontramos en la cruz. Dice Santa Catalina de Siena los clavos no hubieran sido suficientes si no te tuviera allí amarrado el amor. Los clavos de Cristo son la expresión externa de cómo Él ha sellado alianza con el dolor. No le importa que es un pagano, que es un invasor, que no está bajo la alianza de Moisés. Pues sí está bajo mi alianza dice Cristo porque mi alianza es con el dolor. Mi alianza es con el que sufre. esa es la nueva y eterna alianza. Eso no se nos debe olvidar. En la Santa Misa siempre decimos al momento de la consagración de la sangre decimos dice el sacerdote y los concelebrantes este es el cáliz de la nueva alianza. La alianza nueva y eterna. Pues esa alianza nueva y eterna es la que amarra el dolor y la miseria humana a la ternura del Dios piadoso, del Dios compasivo. La alianza es como un lazo y del lado de acá ese lazo nos agarra a todos nosotros nos envuelve a todos nosotros en nuestros sufrimientos y nos apega a su corazón como están grabadas en su piel las divinas llagas. Así nos lleva Él sobre sí. Así nos lleva Él consigo. Cristo ha querido amarrarse así al dolor y eso explica por qué se deja interrumpir. Está el dolor de este hombre. El hombre era un personaje. En latín traducen esa palabra por princeps como decir uno de los principales quién sabe qué expresión se diría en distintos lugares de nuestro país un gamonal un mandamás uno de los duros pero toda la importancia y la fuerza de ese hombre se han quebrado porque su corazón se ha quebrado por la muerte de su niña. Todo lo importante que pueda hacer ese señor de nada le ha servido para impedir la muerte de su niña. Toda la fuerza o la influencia toda la importancia que Él pueda tener se estrella contra la dureza de la muerte. por eso se arrodilla ante Cristo así pasa con nosotros la vida nos doblega la vida nos quebranta y aunque parezcamos importantes o que somos alguna cosa por dinero por familia por influencia por popularidad por belleza por riqueza la vida nos quebranta el hombre que llega ante Cristo aunque se le llama un personaje y aunque se le llama un principal el hombre que llega ante Cristo no llega como un principal en esa historia este hombre no va a ser un principal en esta historia él va a ser el personaje secundario no va a ser el protagonista ahora le toca ser actor de reparto ahora le toca ser personaje secundario y ahí también hay una enseñanza para nosotros cada uno de nosotros tiene sus cualidades o sus rasgos en los que se considera un duro si una persona por ejemplo es de alta clase social es de los principales si una persona ha estudiado muchísimo es un duro si una persona es un gran artista gran cantante gran músico gran pintor sobresale pero tú que sobresales tú que sobresales por tu arte o por tu conocimiento o por tu familia tú que sobresales dale a Cristo la oportunidad de ser el protagonista de tu vida en esta escena el principal no es un principal en esta escena el principal se doblega la vida lo doblegó el dolor lo doblegó y eso también es enseñanza para nosotros se cuenta del sabio amper el que viene la palabra amperio que se utiliza en la electricidad que él decía nunca es más grande un hombre que cuando de rodillas adora a su creador que nuestra grandeza sea darle el trono a Cristo que nuestra grandeza sea darle el primer lugar a él que no nos cueste ser actor secundario actor de reparto paisaje para que Cristo se luzca en la inspiración de la vida monástica esto está muy presente la monja el monje tiene un impulso que para el mundo es incomprensible un impulso de ser paisaje de ser actor de reparto de en cierto modo ocultarse porque le interesa que el único protagonismo lo tenga Cristo así que llega este hombre así roto quebrantado humillado por la vida porque él nada pudo hacer para que no se muriera su niña nada pudo hacer y Cristo ve esos ojos ve los ojos que reflejan un corazón quebrantado un corazón humillado casi estamos recordando el salmo 51 y esos ojos disparan en el corazón de Cristo el reflejo porque Cristo tiene alianza con el dolor humano entonces que sermón y que sermón vamos vamos para allá Cristo es ágil cuando se trata del dolor lo muestra varias veces por eso también nos dejó escritas esas comparaciones que están en el capítulo 25 de Mateo lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos a mí me lo hicisteis ¿qué es eso? esa es la alianza esa es la alianza que él tiene con el dolor con el dolor humano a mí no me tocas no vas a tocar a un pequeñito sin que me lastimes a mí esa es la alianza de Cristo entonces Cristo ve el dolor de este hombre y por eso se conmueve y por eso emprende ágilmente el camino pero luego está el otro dolor que es el de esta mujer amigos el drama de esta mujer es más grave de lo que nosotros podemos percibir en nuestro tiempo hay dos cosas que hacen más pesado el dolor de ella en ese tiempo que en nuestro tiempo la ley de Moisés establecía que cuando había un fluido del cuerpo por ejemplo si se presentaba el periodo de la mujer o si el hombre tenía algún tipo de fluido por ejemplo en la noche quedaba impuro ese hombre o esa mujer quedaba impuro y tenía que quedarse en su casa sobre esas leyes de pureza pues hay cosas que se podrían decir pero dejémoslas ahí o sea que si esta mujer tenía ese flujo que no paraba de sangre la ley de Moisés la encarcelaba se suponía que ella no debía estar por la calle o sea que ella sale a la calle desobedeciendo a Moisés sale a la calle podríamos decir en un acto de desesperación el evangelio de Marcos nos dice además que ella había gastado muchísimo dinero se le estaba acabando su fortuna en médicos y nada que curaba entonces ella enfrenta pobreza enfrenta soledad y llega al límite de la desesperación de alguna manera a su casa ha llegado una noticia que hay un hombre extraordinario que hace muchos milagros y entonces esta mujer siente nacer en su corazón esa fe que está ahí descrita si logro tocar aunque solo sea el borde de su manto voy a curarme lo que quiero destacar es que no es solo el problema por supuesto tan incómodo de ese flujo de sangre seguramente con las consecuencias dolorosas que puede tener para muchas mujeres ese acontecimiento no es solo el dolor no es solo ese problema es la pobreza es el aislamiento es esa sensación de nadie me da una solución entonces no hay nada que hacer conmigo es importante percibir el drama de esta mujer muy importante para entender también el drama de muchas personas que podrían decir las palabras que yo acabo de decir entonces no hay nada que hacer conmigo nada o sea que me encierre y que me pudra o que ese es el drama que está detrás de ese abundante flujo de sangre el otro agravante que tenía esta enfermedad de la mujer y que nosotros no lo percibimos inmediatamente es que para la mentalidad judía la sangre es la vida por consiguiente con cada uno de sus periodos cada una de sus menstruaciones la mujer experimentaba algo así como como se me va una partecita de mi vida mi vida está en peligro eso por supuesto no tiene por qué sentirlo una mujer hoy en día una mujer que tiene su periodo normal ella no tiene por qué sentir eso pero una mujer judía que ve que esa sangre no para pues ella lo que está sintiendo es se me está yendo la vida se me está yendo la vida es muy difícil traducir eso a nuestro lenguaje porque nosotros no pensamos en esas categorías pero eso era sin duda lo que ella sentía entonces ella siente que su vida se apaga y esto le da un color especial a la palabra que dice Cristo hija porque al declarar la hija también le está dando nueva vida hija pues es por supuesto la palabra típica de un papá de una mamá hacia su niña hacia su bebita al decirle hija y al adoptarla Cristo no solamente está deteniendo la enfermedad sino que la está declarando viva le está dando la nueva vida pero como el drama de ella no era solamente un drama fisiológico no era solamente un problema orgánico sino que tenía todas estas connotaciones existenciales e incluso de fe por eso Jesús quiere llevar el milagro al encuentro hermanos cuando vayan a escribir un libro de espiritualidad les propongo entre varios títulos ese del milagro al encuentro no te quedes solamente con el con el milagro hay que llegar al encuentro tu fe te ha curado finalmente llegan a casa del personaje y ahí Cristo hace la diferencia entre la muerte física y la muerte espiritual para Cristo la que es seria es la muerte espiritual la muerte espiritual es la que aparta de la fe y es la que cierra el camino a la caridad esa es la que le preocupa a Cristo la otra muerte la compara con un dormir con un sueño la niña no está muerta está dormida se burlaban de él y él toma a la niña de la mano le da nueva vida la levanta es hermoso pensar en ese toque de Cristo la mujer tocó la ropa de Cristo el hombre cuando le pidió el milagro le dijo aquel papá le pidió pon tu mano sobre ella y vivirá ese es el último punto de nuestra reflexión hermanos queridos el toque de Cristo Jesús toma de la mano aquí hay que recordar lo que dice el libro del Génesis sobre la creación del hombre Jesús toca el barro bueno Dios toca el barro y modela al hombre esa comparación tiene una resonancia muy especial cuando uno piensa en su propio cuerpo mi cuerpo tocado por Dios mi cuerpo modelado por Dios se siente algo hermoso y sagrado cuando uno piensa eso mi cuerpo todo mi cuerpo lo que se ve lo que no se ve lo privado lo público lo íntimo lo social todo mi cuerpo tocado por Dios hay un himno de la liturgia de las horas que dice tus manos son recientes en la rosa que Dios bendiga a los poetas llenos de fe que cosa tan bien dicha tan linda tus manos son recientes en la rosa como que uno puede ver una rosa y casi 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 alcanza a ver el instante en que la mano divina ha dejado plasmada toda esa hermosura pues imagínate como le cambia a uno la manera de mirar el cuerpo el cuerpo de uno y el cuerpo de los demás cuando uno dice las manos de Dios son recientes en mi cuerpo inmediatamente el cuerpo se ve de otra manera la mano de Cristo es reciente en esta niña es reciente el toque de Cristo queda ahí para siempre en ella nosotros por la misericordia infinita de Dios vamos a comulgar el cuerpo de Cristo cuerpo que quiere tocarnos por dentro esta niña fue tocada por fuera el cuerpo de Cristo quiere tocarnos por dentro quiere tocar todo nuestro ser quiere rehacernos de arriba abajo cada vez que comulgamos el propósito de Cristo al darse en la Eucaristía es tocarnos tocarnos todo todo lo que somos toda nuestra vida todas nuestras preguntas todos nuestros dolores tocarnos todo y es hermoso comulgar muy bello comulgar pensando eso el Señor que toca todo mi ser hermanos no hay religión donde eso exista hoy la gente se vuelca en admiración por la meditación budista que cosa tan triste y tan seca Dios mío que es un monje budista que es una monja budista sino un ser infinita infinita infinitamente solo como es que ha habido confusión en algunos en la iglesia católica que ven tan parecidos a monje 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 budista monje cristiano son monjes ninguno de los dos se casa ambos viven en monasterios tienen sus ratos de meditación son parecidos como se puede llegar a tanta oscuridad como vas a decir que son parecidos si el uno va corriendo hacia la nada y el otro va corriendo hacia el abrazo como así que parecidos como así que parecidos nosotros nos alimentamos de cristo ese cristo que ha sellado alianza con el dolor humano para amarrarlo a su salvación nosotros hemos hecho alianza con cristo para que cristo sea nuestra vida para que cristo nos toque por dentro para que cristo nos rehaga por dentro yo no sé esto puede sonar un poquito fuerte para algunos oídos pero lo voy a decir alguna vez en una consejería una mujer ya un poco mayor me hablaba del mal estado de su matrimonio y ella resumía muchos de sus dolores en esta frase ya él ni siquiera me toca me parece tan profundo y tan humano eso una mujer casada ella era casada una mujer casada que siente la necesidad de ser tocada por su esposo o sea yo soy casada porque yo soy de él y si soy de él es para que me bese para que me abrace para que me toque y si no me toca estamos mal pues nosotros siguiendo la espiritualidad esponsal de San Juan de la Cruz nosotros queremos ser tocados por el Cordero Inmaculado tócame amame amame todo amame toda el toque de Cristo inmensa humildad como quien le dice a Cristo yo prefiero ser actor de reparto vuélveme paisaje sé tú el protagonista de mi vida volvámonos hacia Cristo con infinita humildad con infinita confianza para que él nos adopte y nos conceda la vida nueva la vida nueva la vida que empieza en esta tierra pero que jamás terminará porque entra en el cielo la vida nueva la vida nueva la vida nueva la vida nueva